La organización Mama Cultiva, el cannabis medicinal, puede mejorar la calidad de vida en aquellas personas que sufren algún problema de salud. En la actualidad, la ley 27.350 solo contempla el cultivo para pacientes con epilepsia refractaria. Es por eso que se presenta en el Congreso el proyecto Regulación de Cannabis para la Salud, que impulsa el acceso, producción y comercialización. En el año 2017 se votó una ley que no dio una respuesta real, no dio un acceso legal a la terapia con cannabis. Y lo que ocurrió fue que la comunidad organizada empezó a dar respuesta a través de asociaciones civiles, clubes de cultivo, etc. Todo de manera clandestina. Lo que viene a ser esta nueva ley presentada por la diputada Gailear es poner luz sobre todo eso que se trabajó. La iniciativa reconoce todos los accesos desde el autocultivo hasta la industria y apuesta fuerte al desarrollo productivo nacional. La iniciativa pretende que los usuarios tengan una sustancia segura y de calidad proveniente del autocultivo y la producción solidaria. Nuestro fin es acompañar, formar, orientar, contener a todas las personas que necesitan una terapia con cannabis y no tienen un acceso legal. A su vez, en Mamá Cultiva, las familias se encuentran en un espacio de intercambio, contención y acompañamiento. El cambio en la vida del usuario de cannabis y de los familiares de ese usuario es sustancial. Es un cambio, genera mucha calidad de vida, tanto que no te la esperabas, es una sorpresa muy agradable. Pero también es un laburo que tiene que ver con uno comprometerse con este tipo de terapias más natural y más que depende de uno mismo.